Y bájenle una rayita a su prepotencia. En la punta, Susana. Gracias, Daniel. Bájenle una rayita a su prepotencia, dice el presidente. Jorge Ramos, periodista de Univisión. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Escuchando aquí Jessica Cermeño, nuestra corresponsal en la Ciudad de México, que hizo un gran trabajo esta mañana. Sí, ha hecho planteamientos con mucho respeto, Jorge, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que nunca ningún compañero, tú has venido tres o cuatro ocasiones a Palacio Nacional, nunca se le ha faltado el respeto, se le plantean las dudas. Hoy le dicen, a ver, presidente, es que publicar datos personales es un delito, es muy grave, los pone en riesgo. Y el presidente dice que no, pero bueno, ha sido muy respetuosa, por supuesto, muy profesional la compañera de Univisión, Jorge. Yo creo que sí, además. Yo creo que el presidente se le olvida y a muchos se les olvida que nuestro trabajo como periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. Para eso sirve el periodismo, para eso servimos los periodistas. Y eso es precisamente lo que Jessica hizo esta mañana. Es muy peligroso que se den a conocer los datos privados de cualquier periodista. Particularmente en un país como México, estaba revisando la información del artículo 19, donde 43 periodistas mexicanos han sido asesinados en este exgenio. Lo que ustedes saben, Azucena, es realmente muy valiente, y al mismo tiempo muy peligroso. Y más me preocupa que el presidente cuando lo enfrentan, dice que usted cometió un error, hubiera sido tan fácil, Azucena, ayer, con una pluma, pasar el teléfono de ella, no publicarlo, y centrarse en los argumentos. Pero el presidente, creo, se equivoca al ir en contra del mensajero, en contra de los periodistas, en contra del New York Times, que por cierto no es un patín, es uno de los mejores periódicos del mundo, un referente en todo el planeta, y en lugar de ir contra ellos y contra esos periodistas, debería concentrarse precisamente en el conflicto con los Estados Unidos, donde lo que dice el New York Times es que sí se investigó a su gobierno. John Kirby, el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, uno de los principales asesores del presidente Biden, dijo que no se está investigando a México, en presente, pero nunca dijo que no se investigó. Ahora, tampoco la compañera del New York Times, no sé qué opinas tú de lo que se reveló ayer, el presidente generó mucha expectativa al revelar las preguntas que le habían hecho como todo periodista profesional antes de publicar algo tan fuerte, generó mucha expectativa el presidente, finalmente lo que dice, esto que revela el New York Times, es saber si hubo una indagatoria, no en el 2006, como ya se había revelado por ProPublica, por ejemplo, no solo ahí, sino también en el 2018, una investigación que vincularía a cercanos al presidente con el crimen organizado, y esa investigación se cerró porque hay muchos intereses superiores entre ambos países. Eso pareciera ser la conclusión. ¿Cómo lo sintetizarías tú, lo que leímos en el New York Times ayer, Jorge? Sí, yo me iría directamente a lo que tiene Natalie Kitlop en su cuenta de X antes de estudiar. Tiene dos tweets muy claros. El primero, que durante años se estuvo investigando si había alguna vinculación entre aliados del actual presidente y el narcotráfico. Esa es, digamos, la primera conclusión, el primer resumen. El segundo es que el gobierno de los Estados Unidos, después de todas estas investigaciones, no tenía el apetito, esa es la palabra que se utiliza, no tenía el apetito de perseguir al presidente López Obrador o seguir con estas investigaciones. Eso es todo. Lo que está diciendo el New York Times, su reportaje, si lo pudiéramos resumir, es que Estados Unidos investigó al gobierno de López Obrador. Punto. Digamos que nos podemos quedar con eso. El punto importante es que siempre estamos pensando en los Estados Unidos como una superpotencia, pero en este caso, Estados Unidos no se quiere pelear con López Obrador. Eso explicaría por qué se archiva la investigación. Porque López Obrador tiene algo muy poderoso, que es el control del flujo migratorio. Es la frontera. Es Urano. La elección aquí de Azucena se va a elegir por la frontera. En estos momentos es el tema central. Así que si se pelean con López Obrador, él dice, suelto a la Guardia Nacional, a todos los agentes de migración, a todos los soldados, que no paren a los inmigrantes. Y esto sería una crisis aún mayor en la frontera. Joe Biden podría salir muy perjudicado. Hay un párrafo de este trabajo que dice, el gobierno de Joe Biden tiene un enorme interés en el manejo de su relación con López Obrador, considerado una figura indispensable para contener el aumento del flujo migratorio que se ha convertido en uno de los temas más contenciosos. Es una de las principales preocupaciones. México también es un importante socio comercial de Estados Unidos y el colaborador más importante en los esfuerzos para ralentizar el cruce de drogas como el fentanilo. A ver, ni la periodista, por supuesto, porque no es su trabajo, señala ni acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de haber tenido vínculos con el crimen organizado. No asegura que sus hijos o sus cercanos hayan estado involucrados con el Mayo Zambada o con los Zetas. Ella dice, se investigó. Y la investigación se cerró no porque se declarara que no había una relación, sino porque no se quería lastimar justamente esta relación bilateral con el gobierno mexicano. Y ahí se acabó el tema, lo mismo que en el 2006. Exactamente. Yo creo que debemos ser con mucho cuidado y con mucha claridad. Se investigó. Estados Unidos investigó al gobierno de López Obrador. Ahora López Obrador dice que Estados Unidos no tiene ningún derecho de investigar un gobierno legítimo. Ese puede ser un argumento y este es una pelea o un conflicto entre México y los Estados Unidos que creo que no va a acabar bien. Las cosas se están complicando, hay mucha tensión entre ambos gobiernos y todo. Pero Estados Unidos, Joe Biden, Azucena, no se puede pelear con López Obrador. Si se pelea, pierde la reelección. Entonces, lo que menos quieren los Estados Unidos es una bronca con López Obrador en estos momentos. Con Donald Trump era distinto porque si te acuerdas, Donald Trump había amenazado con imponer tarifas y nuevos impuestos a los productos mexicanos si México no ayudaba en el tema migratorio. Pero el caso es que México tiene este tema importantísimo. López Obrador lo sabe y por lo tanto Estados Unidos en estos momentos no quiere ninguna bronca de ese estilo. Pero el New York Times lo único que hizo fue decir hubo una investigación. Si le gusta o no a López Obrador o si quiere comprobarlo, tiene todo el derecho de hacerlo. Y lo otro importante también es que efectivamente no hay ninguna evidencia de que López Obrador sabía o estuvo involucrado en ningún trato para nada con narcotraficantes. Oye, Jorge, ahora otro punto que sí se debe destacar, estamos en pleno proceso electoral. Es decir, se dan a conocer la otra investigación hace dos semanas, Propública y otros medios de comunicación. Se da a conocer esta semana esto por parte de la DEA. ¿Es un poco también generado por la venganza, las malas relaciones, el mal sabor de boca que les quedaron algunas autoridades de justicia en Estados Unidos contra el gobierno de López Obrador después del general Cienfuegos? ¿Cómo lo lees tú que justo ahora esté apareciendo esta información, Jorge? Bueno, yo creo que es un trabajo periodístico primero de Propública hace unos días sobre la investigación del 2006 y ahora del New York Times y interesante que todo esto surja de medios que están basados en los Estados Unidos y es casi imposible conocer las motivaciones. Lo que yo sí creo es que todos, Azucena, queremos saber, estamos tratando de entender por qué estos 160.000 muertos, por qué tanta violencia en México, por qué hay partes del territorio nacional, es una pena decirlo, que están en control no de las autoridades sino en control de los narcotraficantes de los cárceles. Entonces, ese es precisamente lo que muchos queremos entender primero y segundo, ahora que vienen las elecciones presidenciales, exigirle a las candidatas del candidato que eso no vuelva a ocurrir, no queremos un México tan violento, no nos pueden estar matando a 80 mexicanos al día y que las cosas no cambien. Es decir, que esta estrategia de abrazos no balazos sencillamente no ha funcionado y creo que estas investigaciones surgen precisamente de ese deseo de entender el por qué nos está pasando esto en México. Es un presidente tremendamente popular, Jorge Ramos, aquí en México, ya lo escuchábamos ahorita con Roy Campos, él es el presidente de Consulta Mitowski, el presidente anda por el cincuenta y tantos por ciento de popularidad a pesar de todo. ¿Cómo nos ven los paisanos allá en Estados Unidos? ¿Cómo nos están viendo desde allá, Jorge? Yo creo que es absolutamente cierto, es un presidente extraordinariamente popular que ha logrado hablar por los que no tenían poder, por los que no tienen voz, en un país extraordinariamente y terriblemente y tristemente desigual y me parece que en eso lo ha logrado muy bien López Obrador presentarse como el defensor de todos estos millones de mexicanos que por muchas décadas fueron totalmente olvidados. Así que aquí también hay mucho apoyo a López Obrador entre los mexicanos. Yo no he visto las encuestas de mexicanos en el exterior pero estoy seguro que reflejarían más o menos la misma popularidad que hay allá en México. Así que sí, sí, sí y eso no se lo puede quitar. Yo creo que la mañanera ha sido fundamental, ha sido una oportunidad de siempre y lo hemos tenido ahora el caso de siempre presentar su punto de vista y enfrentarlo directamente. Creo que eso a nivel de comunicación es muy efectivo. Es decir, no dejar que te acusen y quedarte callado como ocurría con otros presidentes y otros líderes sino cada vez que te acusan y te atacan responder. Lo que no se vale es publicar el teléfono privado de una corresponsal la pone en peligro a ellas. No te vayas oír, perdón, me alcanza el corte, no mantuve más tiempo pero se me atravesó el corte y no te quería cortar, no te querías ahí que te sorprendiera al aire. La conclusión es era un buen compromiso, me parece que era un buen ejercicio la mañanera para replicar, para conversar. Nunca habíamos tenido un acercamiento así con un presidente, o sea, imposible acceder a Peña Nieto, a Calderón, a Vicente Fox, pero pues en el camino también cambió su objetivo un poco, bueno, o bastante, ¿no? Sí, pero yo sigo insistiendo en que más periodistas mexicanos deberían y deben, todavía tenemos tiempo de ir a presentarse a la mañanera como lo hizo Jessica Sermenio. Si más periodistas siguieran en ese ejercicio las cosas cambiarían y me parece que está muy bien. Yo sé que te queda muy poco tiempo, pero más allá de la investigación que es otro tema, no se vale publicar teléfonos de corresponsales, es una forma de intimidación, es muy peligroso en México y el presidente puede decir lo que quiera sobre otros temas y tener su conflicto con Estados Unidos, pero es peligrosísimo lo que hizo el presidente y eso sencillamente no se vale, no se vale en una democracia. Y además, bueno, pues hoy dice, ni hablar, pues que cambie el teléfono, esa fue la solución que el presidente encontró, que cambie el teléfono y es que no puede estar por encima de la ley, no puede estar por encima de la ley, hay una ley muy clara para la protección de datos personales en México, más cuando se trata de periodistas y el presidente no puede decir, como dijo, que él está por encima de esa ley, eso no puede ser, eso no ocurre en una democracia y como periodistas estamos en la obligación de denunciarlo, decir que eso eso no se vale y eso no puede ser así y lo seguiremos diciendo hasta que se vaya. Se agradece mucho siempre tu denuncia, querido Jorge. Gracias y un abrazo. Un abrazo. Gracias, Jorge Ramos. Gracias.